No andas con Judas, pero eso no se respeta Soy el arbitro que estás expulsado Es mi tarjeta Me ponen el tema chica Amistad es el puyo Maca Es la combinación perfecta La combinación perfecta Lo que les más afecta Que yo traiga aquí mi rima perfecta Si me ganan, serán puro Tongo Son mejores amigos Tonto y retonto Tongo, pero es fin que te lastima Mira como sueno perfecto y en la tarima Amistad, ya dentro de esta rima Esto es amistad, una Amazonía unida ¿En qué me hablan? Porque saben que es mi enemigo No podrá conmigo porque hoy yo le latigo Publica a casa sola en el Face Y nadie va, manega Porque no tienes amigos No tienes amigos, pero en esto yo no jodo Los tumbos fácilmente estoy jugando Pero al bolo Que me hablaste desde tonto Pero esta noche es mudo Y este bruto es el rebobo Es el rebobo, pero yo voy con todo Observo, brother, porque mi rima son oro En esta nota yo observo que tienes un millón de amigos Pero siempre anda solo Pero siempre anda solo Después la combinación perfecta es Zeus combinado con Odín Zeus combinado con Odín En esto llega a su fin ahorita Porque más parecía ser mafrodisa Ahorita mira como yo vengo con Sobo Porque los amigos se defienden solo Amigos del jurado pero te destruyo La verdad en la base ahora como fluyo Amigos en el jurado es verdad capullo Su cocobo El más amigo del puyo Tiempo Ese es gente ¿Qué tal? Esa es la temática amistad Hay los amigos y los enemigos Los amigos encontrados Los amigos que los miran a los tiempos De esa amistad se habló Vamos a pasar al segundo round Así mismo ¿Quién empieza? Empieza Macas Apoyando al puyo Vamos a darle freestyle libre Fuerza ahí Bueno es el puyo el que gana en esta tarde Porque la bandera está en el desandarte Viene de Pan Man Dentro de esta tarde Pero aquí no hay desee Es el universo Marvel Universo Marvel Pero de ahorita te quita Porque ya vine Porque esta guerra ya es infinita En serio brother ¿Qué me vas a decir? Si hasta del universo Marvel Yo te pago en los convictos Tengo el estilo que viene No pueden conmigo Hacerte los raperos Saben que yo tengo el estilo que viene Primero no pueden ganar Los iguales Saben que yo puedo serlo Cuando canto sobre el rap Y de una patada Yo los mando pa'l Pan Man Yo Tranquilo no quiero Que yo estoy en el juego Te puedo matar Tú quieres hacerlo conmigo Pero sabes que te vengo a grabar Claro porque sabes que hoy día Este ya se clava Universo Marvel Es Thanos Y vengo acá Bueno Thanos En el verso improvisado Tú hablas de Thanos Y yo soy que va morado Pero yo ahora mismo Cable este prevello Porque de pequeño Te pegaban con ello Te pegaban con ello Voy directo hacia tu cuello Porque nunca grabarás Tú no tienes sello En serio El man es un tarado Después de eso Tu trasero Se va todo morado El man ¿Qué dijiste? Que él era tarado Por tu coeficiente Creo que tú eres retardado Que me dices sobre Frida Que te sirve ser Thanos Y aquí Está Stan Lee Pero sabes que hoy día Este ya es alma Un lío Y también en la impro Este es un crío Que a mí me pegaban Con el cable que escribo Y así te violaban De pequeño Hasta tu tío Bueno De eso yo no voy a hablar No sexuales Tengo consciente intelectual Y es que yo ahora mismo El estilo que proclama Mira que eres sano Si no tienes gemas No tienes tema Tú tampoco loco Observa que cuando rapeo Yo promo con terremotos Mejor anda Vele a otro Porque vos brother En fin El nivel no lo noto Ay la cagaste Pero espera que no pilla Mira que tengo el estilo Que viene una puede conmigo Mira que la derrima Sabe que tengo este estilo Bueno hermanito Y no hay sonrilla ¿De qué te sirve ser más? Vamos a llevar a la mujer maravilla Y es que me habla nego Porque sabe que te fui niquito Yo tengo el flow Y mato siempre a los lejitos Mira como estoy de derrito Gano a Bateño Cerrado Al estilo de San Juanito Tiempo, tiempo Y donde está esa gente No les escuchamos Esa eh A la cuenta de uno Dos Tres Réplica Réplica Suelta la selecta Lúcete Tenemos al DJ Y causa Una mano arriba gente Abato Puyo Bacila Pastaza Lo que se hace por acá Brimba Una mano arriba gente ¿Cómo viene? De fio pato Tengo en mis sueños ¿Cómo dice? G G Mira como es que el table sabe Arma los desmanes No podrá conmigo Porque vienen las falles Yo vine desde Ambato acá A representar A la tierra de los tres juanes Vienes desde Ambato En serio Muy buen viaje Pero la verdad Me pagas tú el peaje Hoy es la Amazonía Con un flow salvaje Ándate Ambato Yo te pago el pasaje Te pongo el pasaje Pero ni siquiera vos te pagas Si quieras una rima buena Solo amagas La plena que conmigo No puedes jugar En serio yo soy fama Y no te quiero salvar Si no me quieres salvar Pero eres un tarado Porque yo suelo Rimas inteligentes No hay palpado Porque mira que te quedas Aquí todo aperplejado Yo soy Juan León Era porque escribo Siete tratados Pero sabe que hoy día No tiene la sutileza Y viene el cable Porque la verdad Que esto te pesa Claro que yo me voy a Mbato Acá Tú has a todo Mijo achote En la cabeza Achote en la cabeza En serio vas tarado Tengo ya el verso Y suelo improvisado Achote en la cabeza Me da igual tarado Tú con el cabello Es un mollo mojado Pero mira Quien está hablando del cabello Brother Te da vergüenza Frente a todos ellos En serio Que me vas a decir Con tus vocablos Eso de siete tratados Fue Juan Juan Carlos Porque eres un tarado Porque fácilmente ves Como de aquí Yo ya los saco Vienen desde Mbato Son unos toyacos Bienvenidos a mi selva Los convierto en Ayampaco Ayampaco Y yo te voy a matar Es que sabes que hoy día Se no yo Gachoman Sabe que hoy día Este ya es Marimacho Más Mbato Yo te doy El Chapingacho Pero si ya ha ido Mira más sincero Este rapero Es solo de tintero Viene de Mbato Pero no son raperos Llegas como Chapingacho Y te vas como volquetero Te vas como volquetero Que me vas a hablar Y en esta nota No tiene ni puta actitud En serio el man Dice de volquetero en serio Pero solo ha de ser Porque pareces azul Y que pareces azul Porque yo no hay clemencia Dentro del freestyle Claro que yo traje la inteligencia Que me hablas de eso Yo te mando en Ayampaco Y su universo No me sirve Para hacer la menudencia Oye cállate Que aquí yo soy alquimista No podrás conmigo Porque esta es mi pista Me voy como volquetero Y aquí Y tú pareces un cargador Pero del mayorista Tiempo 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 Fuerza ahí Fuerza ahí Uno Dos Tres Réplica Réplica Vamos ahí Más fuerza Métale más ganas Brother Vamos a hacerle libre Mismo Para que se vean Con confianza Con cariño Pajarito El poder de la neblina Son el L y el Z Anda a él Para que alumbre tu vida Para que alumbre tu vida Pero tú estás loco Si ese es un paro Se le ha quemado el foco Yo si me hago con todo Y una loco Loco Me ha ofrecido tanto Pero me ha dado tampoco Ya se traba Entonces perdieron Y aquí lo juro No pueden Porque al frente Tienen rival muy duro La diferencia Es que esto Y aquí no es inclina No es neblina Es mis puzlas Me hinaldiaron El seanuro Hay tu jungla Pero sabes que hoy día Pierdes de su jungla De aquí Y el sol Hasta se pierde La verdad sabes que hoy día Dejo ya de lado Vas a tu río Manega Y te quedas ahogado Oye yo ahora mismo Te gano en el freestyle No me vas a ganar Porque no sonó muy guay En serio Te gano yo En el freestyle Está en la selva Y en la cabeza El mortal Sangay El mortal Sangay Pero acaba de explotar En serio que aquí Yo vine a explotar Nada me han hecho Estos guaguas Me han hecho de putas Soy el puto Tumuragua Puebes el Tumuragua Pero espera con orgullo Porque dentro de batallas Yo no escucho un murmullo ¿Qué me hablas del río? Esta noche es pecho frío No me aguantas un minuto Allá en el río Puyo Tiempo, tiempo, tiempo Esa es gente ¿Qué dice el jurado? Acá dice el jurado ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? ¿A dónde? Léplica Dambato 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 dice Uno Uno dice Creo que va a estar Medio complicado Para los jueces A la cuenta de Una Dos Tres Un fuerte aplauso Para los hermanos Dambato Quizás peguen un mía Para llegar hasta aquí ¡Ostras! Gracias Puyo Para el acogimiento Un aplauso para ustedes ¡Gracias!